y la siempre saludando a la linda gente el día que nos acompaña y también los que están por internet el amigo Darwin y todos sus grandes amigos que están compartiendo ahí con él, vamos con este maestro Castañeda Escuchamos a mí la voz de mis cancales que brotan de linda después del sol la voz a ver con la ausencia teniendo el azar en verdad que fue el alma y el libro del corazón y agua y las aves no cantan sus amores viviendo en su perfume el olor a mar y la y el tío de unión que huye entre la sombra un rojo peregrino refleja en su cristal que quita más de aquí a los días al amanecer y en las horas en la ecotecnia para que no me acudas que todo el reto se reza acuérdate de mi acuérdate de mi esa guitarra que no me acudas que del sol la luz me acudas que todo el reto se reza te cae a la luz nunca te cae a la luz yo te cae a la luz y la de la luz y la luz te cae a la luz y mi amor no me acudas que todo el reto se reza ¡Gracias! Y los aplausos Gracias, niña Para venir la gente de Lima También para la linda gente que está sintonizando ahí Vía Internet